Amigos del Rincón Deportivo, les saluda su amigo Marco Cañedo. En esta ocasión hablaremos del entorno de los cañeros de los mochis y un tema que generó mucho revuelo durante las últimas semanas. El pasado 20 de septiembre, martes 20 de septiembre, se dio a conocer unas imágenes a través de las redes sociales de varios medios de comunicación de la ciudad de los mochis. Él lo se vio en una reunión, sobre todo de empresarios, en el caso del actual dueño de los cañeros de los mochis, Joaquín Vega Acuña, que es el dueño mayoritario del equipo, junto con el exgobernador del estado de Sinaloa y que fue el último dueño del conjunto verde. Estamos hablando de Mario López Valdés, mejor conocido como Malova. Se vio en unas imágenes que estuvieron en una reunión, estuvieron en una comida y desde ahí empezó la especulación. Nunca se informó de qué trató la reunión, cuál fue el objetivo y todas las consecuencias, sobre todo de por qué se da esta reunión. Unas imágenes que cansaron mucho revuelo en las redes sociales y que un día después de esa publicación hubo un periodista de la localidad, sobre todo de la ciudad de los mochis, Sinaloa, conocido como Chavita Salvador Mercado, publicando una columna de que se había hecho la venta del equipo de los cañeros de los mochis y que los actuales propietarios iban a tener al equipo durante la temporada 2022-2023 y después se iba a hacer el traspaso de la venta para Mario López Valdés. Esto casó un revuelo y que mucha afición se mostrara contenta de que iba a haber un cambio en la directiva del conjunto verde. Pasaron los días. No había dado declaraciones Joaquín Vega Acuña, mucho menos su hijo, que es el presidente del club Joaquín Vega Insunza. Malova no había dado declaraciones hasta que salió a conocer una nota. El 20 de septiembre, el mismo día que se dieron a conocer las imágenes con las declaraciones de Mario López Valdés a través del periódico El Levante, en donde había declarado que el tema de la reunión fue solamente por una propuesta publicitaria de poderse dar a conocer, bueno, anunciar el negocio que tiene Mario López Valdés en los juegos de los cañeros de los mochis de la actual, de la temporada 2022-2023. Pero dijo que ese tema se encontraba en análisis. No fue solamente temas de venta, sino era un tema de una propuesta publicitaria, pero el tema de la venta declaraba en esa nota nunca se había tocado. Y dando a entender Mario López Valdés de que Joaquín Vega Acuña no tiene la intención de vender. Y si tiene la intención de no vender, no compararía a los cañeros de los mochis. Pero él recordando que aún extraña ser propietario de los cañeros de los mochis, aunque años atrás, cuando era gobernador del estado de Sinaloa, había dicho que era muy difícil volver a ser propietario por todo lo que implicaba y todos los gastos que implicaba manejar una franquicia de la Liga Mexicana del Pacífico. Como fue el tema de los cañeros mochis. Y hay que recordar esto, los tiempos de la Liga van cambiando y sobre todo el valor de cada franquicia ha aumentado y cada vez es más difícil poder adquirir un equipo de béisbol de la Liga Internal Mexicana. Luego de estos temas que hemos abordado, mucha gente se fue con el tema del caso del periodista de que Alain aventó esa columna, esta información de que había una venta. Una semana después, un martes, 27 de septiembre, en una supuesta conferencia de prensa porque estuvieron los medios de comunicación ahí presentes, en donde aparte se había presentado el manager José Cho Moreno, Joaquín Belén Zunza, presidente del club Cañeros de los Mochis, recalcó que Cañeros de los Mochis no está a la venta. Y mencionó que el tema de la reunión no fue por un tema de la venta, sino era un tema de una propuesta publicitaria, así como lo habían hecho con otros patrocinadores ya para la temporada 2022-2023. Recordó el proceso que llegó a cabo desde que se mencionó el rumor de Carlos Slim, de otros empresarios locales de la ciudad de los Mochis que querían al equipo, pero al final de cuentas no hubo nada formal. Y esto generó también una molestia entre los aficionados porque habían pensado que se había hecho la venta con el empresario Mario López Valdés. En análisis de todo ese tema, ojo, yo no estoy ni a favor de uno o de otro. Me mantengo en la línea imparcial. Hay que decir las cosas como son. Es cierto, a través de WhatsApp he recibido mensajes de que dicen que fue cierta esa venta de varias personas que se han comunicado con su servidor, pero hay que aclarar varios temas. Una, para que se dé un proceso de venta, ahorita es muy complicado en la línea mexicana del Pacífico. El tema de la fecha, porque hay que recordar que va a arrancar, quedan los días de que arranque la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y es muy difícil que se dé este tipo de situaciones de un proceso de venta. Se tendría que ver ya terminando la temporada, pero aparte de eso, es un proceso largo. No es solamente de que se dé la venta entre la persona interesada y el actual propietario, que eso se tiene que hacer ante una documentación y firmada por ambas partes. La otra parte es que esa venta lo tiene que analizar la Liga Mexicana del Pacífico junto con el presidente, en donde va a tener que convocar a una asamblea ordinaria o extraordinaria con los actuales dueños de los clubes de la pelota invernal mexicana. Ojo, aquí va a haber un personaje que va a tener que estar en esa reunión, porque tiene un cargo como presidente del consejo directivo de todos los dueños de la Liga Mexicana del Pacífico. Estamos hablando de Joaquín Vega Insunza, quien ya hace años tomó el cargo también de presidente del consejo directivo de la Liga Mexicana del Pacífico a nombre de todos los dueños de los clubes. Es un proceso y es largo. No es de que me dijo fulanito o me dijo una fuente cercana. Es que se tiene que mostrar con documentos y con papeles. Para una venta se tiene que ser formal. Hasta el momento no se ha visto nada formal y no se ha presentado un documento si fue cierto o no el tema de la venta. Un tema que generó mucho revuelo en la Liga Mexicana del Pacífico, pero sobre todo en el tema de los cañeros. Esto fue un ejemplo de que la gente y la afición de los cañeros de los mochis quieren un cambio y un sinónimo también de hartazgo por lo que han visto en las últimas dos temporadas y por lo que todo ha pasado en años anteriores, porque ya cañeros estará cumpliendo 20 años de ese último campeonato. Estaremos pendientes todos de este tema que generó revuelo hace días, pero vemos que todavía seguirá dando de aclaro por parte de la afición y también por parte de el entorno de la Liga Mexicana del Pacífico y también este tema con los cañeros de los mochis. Y estaremos muy al teniente. Aficionados, ¿creen que algún día cambiará, se venderá cañeros de los mochis o verán que se mantendrá los mismos propietarios con la misma directiva? Coméntenos, suscríbase al canal, denle like al vídeo y active la campana y siga todo el contenido que se esté generando en el lector deportivo, porque la familia sigue creciendo y queremos que usted forme parte de ella a través de un comentario, a través de suscribirse al canal, dándole like y compartirlo en sus redes sociales. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles, una excelente semana.